Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast en su sección Editoriales. Yo soy Alejandra Márquez. Hoy tenemos el gusto de hablar con Carolina Orloff del editorial Charco Press en Edimburgo, Escocia, la cual se enfoca en publicar a escritores latinoamericanos en traducción al inglés. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Carolina. Un gusto, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Claro, pues me gustaría comenzar hablando un poco sobre ti y además de tu labor a cargo de Charco Press, también tienes una formación como crítica literaria. Cuéntanos un poco sobre ella, tu investigación y tu trabajo con la literatura latinoamericana. Perfecto. Bueno, como podrán escuchar y apreciar a partir de mi acento, soy argentina, soy de Buenos Aires, pero me fui de Argentina muy joven a los 17. Les hago un recorrido así como resumido. Me fui de Argentina muy joven a los 17 años para terminar el secundario en un colegio en Canadá y a partir de ahí, siempre lo cuento porque sentí que se me abrió el mundo, no solo la cabeza, en muchos sentidos era un colegio internacional con gente de todo el mundo, sino que además se me abrió el mundo en términos de la posibilidad de ir a estudiar a otras universidades que no fueran en Argentina o en América Latina. Y fue ahí que justamente pegué el salto al charco, que ya volveremos a hablar de esa palabra. Vine al Reino Unido, donde vivo ahora, a estudiar letras y filosofía y traducción y mi ambición fue siempre seguir una carrera académica, como bien decís, en términos no solo de crítica literaria, sino más bien de investigadora, investigadora en literatura latinoamericana. Así que pasé gran parte de mi estadía acá o de mi vivencia en el Reino Unido, que ya lleva 20 años, persiguiendo ese objetivo, digamos. Me gradué en licenciatura, hice una maestría en traducción, luego me doctoré en literatura latinoamericana aquí en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, donde vivo. Todo ese tiempo, o más que nada a partir de ese doctorado, ejercí la docencia siempre en el ámbito de la literatura latinoamericana, que fue lo que siempre me apasionó. Y dentro del doctorado me especialicé en Julio Cortázar, en la literatura, en la prosa de Julio Cortázar y su relación con la política, la política de nuestro continente. Y hasta ahí llega mi lado académico. Hasta charco, dejo en suspenso lo que viene. Bueno, después de toda esa trayectoria académica, ¿cómo es que llegaste a fundar un editorial? Bueno, a partir justamente de esa trayectoria académica y de tratar de aferrarme a esa ambición de carrera académica, lo que son las vueltas de la vida. Lo cuento así, aunque suene un poco cursi, porque creo que es alentador para quienes están justamente metidos en el ámbito académico y a veces no saben si es conveniente salirse de ese ámbito. Bueno, acá, bueno, en Estados Unidos también hubo una recesión muy fuerte. Ustedes se acordarán a partir del 2008, 2010, 2012 y básicamente a partir de una búsqueda de trabajo permanente que nunca se concretó, empecé a jugar y cada vez más seriamente con la idea de fundar una editorial que más que nada fuera satisfactoria para mis propias frustraciones de haber vivido tanto tiempo durante estas dos culturas, ¿no? El mundo anglosajón, en particular el Reino Unido y América Latina y volviendo siempre al ámbito en el que yo me he movido siempre, que es la literatura, y percibir que había una carencia de voces latinoamericanas contemporáneas en traducción, ¿no? Que se estudiaba y se leía básicamente siempre a los mismos y dada mi formación académica yo viajaba mucho a, bueno, Argentina, pero también a otros países de Latinoamérica para congresos y ese tipo de actividad y siempre me daba cuenta en una confirmación constante no solo a partir de los lectores sino también de los investigadores y de la academia de ese lado que había un auge muy muy importante y muy interesante que no se estaba dando, no se replicaba para nada en el ámbito anglosajón. Y a partir de esa idea y de no tener trabajo empecé a reformular a dónde podía poner esa experiencia mía, ¿no? De estudiar literatura latinoamericana, de vivir en un mundo anglosajón y también de percibir que había una oportunidad, ¿no? No solo la pasión me movió, sino también ver que había una oportunidad y una necesidad muy imperante de que Thor pudiera tener al menos tener la posibilidad de leer a tantos autores que nos han venido acompañando en estas últimas, sobre todo esta última década yo diría en América Latina, ha habido muchas voces muy muy interesantes. Así que de ahí, de esta mezcla, digamos, de frustración, de pasión y de ver una oportunidad, nace Charco Press. ¿Y cuándo es que Charco Press y con quién la fundaste? Nace en el 2016, a finales del 2016, y la fundé con mi compañero Sam McDowell, que es un un neos holandés, somos una empresa independiente y pequeña, pero muy internacional, y Sam viene de un trasfondo absolutamente no literario, que lo cuento también porque es interesante, pero sí tiene un trasfondo o una experiencia de la empresa, de entender el lado más, lo que es para mí más aburrido, sinceramente, pero absolutamente necesario, ¿no? De la idea del marketing, de cómo entrar en un mercado, de, bueno, y ahora se especializa en todo lo que sea distribución, ese tipo de aspecto. Así que con él somos dos, dos solos en la empresa y después, bueno, tenemos todo un equipo de traductores, de agentes de prensa que trabajan en forma freelance. ¿Qué es la filosofía de Charco Press? Difícil esa pregunta, difícil, me quedé pensando. La verdad es que la filosofía de Charco Press yo creo que tiene que ver con incitar una curiosidad en el lector anglosajón, de alimentar una curiosidad de lanzarse, digamos, a autores que quizás jamás han entrado en su biblioteca, que no tienen, digamos, ninguna referencia en su universo literario. Creo que la filosofía de Charco, si es que podemos nombrarla así, es invitar, por no ser más agresiva, ¿no? Pero invitar al lector a descubrir nuevos, nuevos, nuevos mundos, nuevos mundos que vienen de nuestra región. Es muy interesante eso, ¿no? De compartir con otras culturas, con otro idioma, ¿no? Y exponer a los lectores a estas obras maravillosas, ¿no? Que se están produciendo en América Latina. Exacto. Y bueno, me gustaría que volviéramos a este tema del nombre de Charco Press. En su página de internet habla del origen de este nombre. ¿Pudieras compartirlo con nuestra audiencia? Por supuesto, sí. No tengo, no estoy segura de cómo se entiende en otros ámbitos latinoamericanos, pero ciertamente en el cono sur siempre se habla de cruzar el charco en términos de ir y venir a Europa, que tiene que estar relacionado con, digamos, el pasado no tan lejano de inmigratorio. Y nos pareció que era muy significativo aprender, con H, aprender esa palabra y tomarla como quizás epítome de lo que estamos intentando hacer, expandiéndonos más allá de Europa y tomar la noción, como vos decías antes, Alejandra, del cruce, del cruce de culturas, del intercambio de ideas, que también, por supuesto, es en sí mismo la idea de la traducción, ¿no? Ese viaje entre dos culturas, ese ofrecer al otro algo que uno trae nuevo, ¿no? Me parece. Así que la idea de que charco se llame charco invoca todas esas nociones, esos conceptos de viaje, de intercambio, de traer a una cultura algo distinto, aportar. De ahí viene la idea del charco, del cruce. Cómo el nombre recupera la esencia, ¿no? De justamente la razón, ¿no? De ser del editorial. ¿Por qué una editorial que se enfoca en traducciones al inglés de autores hispanohablantes? Bueno, justamente eso es lo que les contaba al principio en términos de cómo nace o por qué nace charco press, ¿no? Creo que más allá de mi experiencia personal, ha habido por décadas una gran carencia de no solo de la literatura contemporánea latinoamericana en inglés, sino también de muchos clásicos, ¿no? Que simplemente han caído o no han llegado a ser elegidos, que es una especie de varita mágica, ¿no? Esto que te elijan para ser traducido al inglés. Aunque han quedado en el camino, me parece que imperaba que existiera una editorial que se enfocara exclusivamente en literatura latinoamericana para lectores anglosajones. De alguna manera, esto también lo reformulo para que entiendan también cómo surge la idea de charco press en términos de contenido, ¿no? Porque una de las grandes interrogantes al comenzar la ideización, digamos, o el formar charco press como empresa, o como editorial más bien, era por dónde empezar, ¿no? Pues justamente, yo vuelvo a esta idea de la carencia, porque es justamente lo que me apasiona, ¿no? La carencia de voces latinoamericanas en inglés. Y el gran interrogante era, bueno, comenzamos con tratar de rescatar las voces que han ido quedando en el camino desde los clásicos y pasando por los 60, por los 70, o empezamos desde la hora y luego vamos completando, ¿no? Si el mundo nos deja estos otros autores y autoras que han quedado en el camino, que por alguna razón absolutamente arbitrarias, yo creo que siempre son razones un poco arbitrarias, no necesariamente que tienen que ver con el talento, no se traducen. Nos parecía muy importante que hubiera una editorial que se dedicara solo a eso, porque hay tanto material y tan maravilloso, tan interesante, tan necesario, que estén, ¿no? Que por supuesto el lector no tiene por qué leer estos autores, ¿no? Que yo los invito, por supuesto, pero sí me parece fundamental que exista la oferta, ¿no? Que estos libros estén en las librerías, en las bibliotecas, al lado de otros, como para que el lector angloparlante tenga esa opción. Y bueno, sí, nos dedicamos solo a eso justamente porque hay mucho para hacer. ¿Cuál crees que es el papel de la traducción en la recepción de la literatura latinoamericana? Bueno, la traducción, puedo hablar de la traducción al inglés, ¿no? Que supongo que es un poco de dónde viene la pregunta. La traducción al inglés sigue siendo un factor que abre puertas, que abre puertas hacia otros idiomas. Para mí eso es una sorpresa que descubrí siendo editora. No pensé que era así antes de entrar a este mundo, digamos, o esta parte del mundo de la literatura latinoamericana. Pero mi corta experiencia demuestra que cuando a una traducción de un autor latinoamericano o de una autora le va bien en inglés, eso abre indefectiblemente puertas al, por ejemplo, chino, al árabe, a lenguas de Europa del Este, que siguen mirando o basándose como referencia en las traducciones al inglés para interesarse en ciertos escritores y escritoras. Así que me parece un gran acto de responsabilidad, además de un acto muy disfrutable, traer autores latinoamericanos contemporáneos al inglés, porque sigue abriendo puertas a otros lectores. Sí, por supuesto. ¿Y nos podrías hablar de cuántos libros se imprimen anualmente, más o menos? Sí, claro. Bueno, somos una editorial muy independiente y muy chiquita, así que nos tenemos que limitar a lo que podemos, en cuerpo y en términos administrativos, hacer en un año. Y ese número es entre cinco y seis títulos al año. ¿Y se especializan en algún género en específico? Bueno, prosa. En este momento solo venimos publicando novelas y cuentos. ¿Cómo comercializan los libros? Bueno, los libros tienen distribución, o Charco Press tiene distribución en lo que es, o intenta hacer todo el mundo anglosajón, es decir, el Reino Unido, Irlanda, por supuesto, y Estados Unidos y Canadá, así como los mercados más fuertes. Y también tenemos llegada a lo que es Nueva Zelanda, Australia y ciertos focos más específicos como es Sudáfrica o Hong Kong. Y también se comercializan los libros en las librerías que venden libros en inglés en las ciudades más importantes de Europa, que siempre lo menciono porque me parece muy interesante eso, ya sea Madrid, Bruselas, París, Berlín, Copenhague. ¿Cómo escogen a sus autores? Bueno, esta es como la fórmula secreta que no voy a dar. No, no, es una broma, es una broma. Creo que es la parte del trabajo que hago que más disfruto porque es realmente una, es una búsqueda que nunca es igual, no tengo un proceso meticuloso que sigo, sino que varía constantemente. Me siento muy afortunada en eso. Por una parte, soy yo sola la que elijo los libros. Por una parte les cuento un poco para también ingresarlas a mi mundo, ¿no? Pero hay ciertos autores o autoras que me interesan desde siempre y ellos a su vez me llevan a otros autores, por ejemplo, ¿no? Sin darse cuenta, ¿no? No es que tengo conversaciones específicas buscando autores a través de autores, pero sí veo, leo muchos reportajes, leo muchas reseñas y a veces autores reseñan a otros autores y eso es un viaje que a mí me enriquece mucho. También, bueno, leo, leo mucho así aleatoriamente, leo también porque me llegan cosas de autores, de agentes, de ahí salen autores sin duda. Hay traductores que me presentan autores que en general suelo conocer, pero a veces son sorpresas muy gratas y de ahí salen proyectos. Los festivales, los festivales son cada vez más me parece una fuente de conocimiento para mí. Me fijo mucho en ciertos festivales en todo el mundo y veo a qué autores latinoamericanos nos invitan y a veces me pregunto por qué e investigo eso y de todo eso van saliendo proyectos. Claro, y ahora quisiera pasar a la otra parte que es la parte de la traducción. ¿Cómo es el proceso de elegir un traductor para un texto y es algo que hacen los autores o se trabaja con la editorial? Bien. Bueno, ese proceso también es muy interesante. Yo trato de, en lo posible, si un autor no está absolutamente casado o casada, digamos, con un traductor, lo digo así en términos matrimoniales porque a veces se da así, hay un lazo muy fuerte y hay ciertos escritores o escritoras que solo quieren o están dispuestos a ser editados si trabajan con un cierto traductor. Eso sucede, pero en general tengo la libertad de poder curar ese proceso, es como una curaduría. Y trato de ser muy cuidadosa y muy meticulosa en ese apareamiento, si podemos llamarlo así, en ese traer o crear este par, esta pareja, porque me parece que se tiene que dar ahí una alquimia que es fundamental para que esa traducción brille como brilla el original. Entonces, realmente es un proceso, pero trato de escuchar como un oído muy afinado a las voces de los traductores y de las traductoras para ver qué es lo que los apasiona. Y a partir de ahí, cuando surge un texto, en general suele pasarme bastante pronto que es, este texto es para fulano o para fulana, ¿no? Es como esta voz, esta música, estos silencios, ¿no? Porque también se trata de traducir silencios, tiene que ser de esta persona. Y después, por supuesto, viene la propuesta, a ver si pueden, si no pueden. Pero en general es un proceso que yo me lo tomo muy, muy seriamente y trato de que sea muy meticuloso ese formar ese conjunto de dos. Qué lindo, ¿no? Lo que dices sobre eso de emparejar estas voces y estos silencios, ¿no? Me parece muy lindo. ¿Tienen algún énfasis o visión sobre literatura escrita por mujeres? No concretamente, no concretamente. Me parece que naturalmente se da, bueno, supongo que es por mi posición de estar en el mundo, las ideologías que yo traigo como persona y ahora que las aplico como editora, pero tiene que haber una equidad, no solo de género, pero si no en términos generales. Yo creo que la justicia, digamos, no entra desde el lado de un feminismo, por nombrarlo concretamente, sino de un lado de equidad. Y si, por ejemplo, en uno de los próximos catálogos, no me acuerdo si es el año que viene o el otro, se da que todos los títulos son de mujeres, pues se da así, ¿no? No es por una causa, sino que me parece, bueno, que hemos vivido décadas y décadas en las que se daban catálogos de solo hombres. Me parece que es hasta normal que ahora se tengan que dar catálogos de solo mujeres, pero no es a partir de una decisión formal y radical de decir, ah, solo voy a publicar mujeres este año, que me parece que hasta sería contradictorio, ¿no? Forzar eso, se da naturalmente y eso me parece que es absolutamente festejable, ¿no? Por supuesto, sí. ¿A cuáles retos dirías que se enfrentan de manera más frecuente? Bien, bueno, yo creo que el reto más frecuente y el más instalado y el más difícil y el más complejo es el reto del entendimiento o del preconcepto, mejor dicho, que la literatura en traducción, esto desde el punto de vista del lector anglosajón, ¿no? Que la literatura que llega en traducción es una literatura difícil, es una literatura de nicho y es una literatura para pocos, ¿no? Ese es el reto que yo siento como editora de voces latinoamericanas, que es el más difícil, porque no es cierto, es falso, es un preconcepto que no, que a mí me indigna mucho y está muy, muy, muy arraigado, por supuesto, estamos hablando en términos generalizados, ¿no? Pero es un reto en el que pienso todos los días, realmente, ¿no? Como ir cambiando eso, no es un cambio que se va a dar muy rápido ni va a ser un cambio fácil, sé que es un cambio que está sucediendo, el mínimo porcentaje en el que trabajamos de literatura en traducción en el mundo anglosajón está creciendo, eso es un hecho y es increíblemente bueno, pero sí es muy sorprendente, no quiero decir rechazo, pero sí la aprehensión que hay ante la literatura en traducción, en general, y ahí lo que está traducido del castellano y del portugués, que es nuestro caso, entra en eso, así que ante ese reto trabajo y trato de funcionar como para romper un poco ciertos esquemas, ¿no? Hay esquemas como muy arraigados que desde Charco intentamos deconstruir. ¿Cuál crees que debe ser la misión, compromiso o colaboración de las casas editoriales hoy en día? Esto se relaciona quizás con la pregunta anterior, de tratar de ser firme y consistente a la hora de enfrentar los retos que tienen que ver con un no mirar, un no atreverse a leer literatura en traducción. Y en ese sentido me parece más importante que nunca apostar a voces que quizás no sean las más comerciales o las más predecibles en términos de que esto va a gustar o esto va a encajar a cierta, también otro preconcepto de lo que es la literatura latinoamericana, porque eso también es un reto aunque un poco menor que el anterior, de decir, bueno, no todo lo que es latinoamericano tiene que ver con el realismo mágico, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la violencia, tiene que ir como martillando todos los clichés. Y aunque sí hay eso también, me parece fundamental darle cabida a voces que están apostando a otra cosa, que trabajan con estilo, que trabajan con música del idioma, que trabajan con otras temáticas, no solo en términos de literatura latinoamericana, pero en términos de literatura en general, me parece que es fundamental que las editoriales, sobre todo independientes, sigan apostando a eso, que es una manera de apostar al arte, de apostar a la diversidad, de apostar a que todos tengamos la posibilidad como lectores de tener una gran variedad de la cual elegir a la hora de leer y a la hora de cruzar culturas, ¿no? Claro. ¿Podrías hablarnos sobre algunas de las escritoras que tienen en su catálogo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una gran variedad de escritoras mujeres, todas sumamente talentosas, por supuesto, que voy a decir, pero muy diferentes a la hora de presentar universos, universos literarios. Quisiera en esta oportunidad quizás mencionar a dos escritoras, o a tres, si tengo el espacio, que están como muy presentes en mi cabeza en este momento por el catálogo que estamos presentando, por los libros que estoy editando en este momento, y son las siguientes. Una es, bueno, Gabriela Cabezón Cámara, a quien le hemos editado dos libros. Uno, Slam Virgin, que es la traducción de la Virgen Cabeza, que fue uno de nuestros títulos inaugurales. Y el otro se llama The Adventures of China Iron, Las aventuras de la China Iron, que está en este momento como finalista del Booker International Prize, que es un gran, gran, gran premio a la literatura de traducción. Y me parece una escritora absolutamente única en muchos sentidos, en los lenguajes que usa, en los universos que presenta, en los personajes que nos regala. Gabriela Cabezón Cámara es alguien que siento que tengo el lujo de poder traer al inglés. Otra escritora que publicamos nosotros es Margarita García Robacho, de Colombia. Acabamos, o está a punto de salir, estamos publicando su segundo libro, que se llama Holiday Heart, que es la traducción de Tiempo Muerto, que es su novela más reciente. Y anteriormente publicamos una colección de tres libros de ella, en una edición que se llama Fish Soup. Y Margarita trabaja con también un universo muy particular, que es el universo de los inmigrantes, de los inmigrantes ya sea colombianos o latinoamericanos en general, en Estados Unidos, o la aspiración de ser inmigrante desde algún pueblo perdido en América Latina. Y lo que tiene en particular de Margarita es su visión política que transmite a través de un humor, de un humor muy particular que me parece que es muy latinoamericano, que es muy latinoamericano y muy interesante de traducir. Y otra autora que me gustaría compartir hoy con quien nos escucha es Selva Almada, es otra argentina que publicamos, publicamos su primera novela que se llama The Wind That Lays Ways, El viento que arrasa, y en unos meses está por salir lo que es su segundo libro, que se llama Dead Girls, Chicas Muertas. Y también Selva trabaja con un estilo, con un paisaje muy particular de una Argentina nórdica, o sea, del norte de Argentina, que es como un desierto. Y con mucha, si pudieran verme estoy haciendo como muchos gestos con mis manos, porque hay mucha nube, mucha cosa del paisaje, mucho viento caliente, hay como un paisaje muy, muy, muy interesante que se filtra a través de los personajes, se filtra a través de las historias y conmueve, a mí me conmueve mucho su literatura. Sin duda tienen un catálogo con escritoras excelentes, ¿no? Ya para concluir, me gustaría preguntarte qué proyectos tienen en puerta en estos momentos. Bueno, en términos de proyectos en puerta, me quisiera compartirles dos proyectos generales, que es casi como una exclusividad para los oyentes, más allá de los autores que estamos por publicar, que, bueno, los podrán ver en la página web. Y tienen que ver con, por un lado, el proyecto Charquito, que va a replicar esta idea de Charco Press, pero en literatura para niños, un poco retomando la idea del reto, ¿no?, ante estos preconceptos de la literatura en traducción, y poder publicar nuestra literatura infantil en traducción al inglés, ¿no? de los universos latinoamericanos, de los autores y autores latinoamericanos, a partir de la literatura infantil. Ese es un proyecto que me tiene muy motivada y que se va a llamar Charquito, es como una rama de Charco Press, será una rama. Y también, bueno, les mencioné que nos vamos a abrir en algún momento a publicar poesía, y también queremos, ya tengo casi materializado un proyecto que va a ser el primer proyecto de ensayos que va a publicar Charco, que, bueno, se adentra más en las ideologías con las que se está debatiendo hoy en día en América Latina, ¿no? También tratar de ofrecerle eso al lector anglosajón. Carolina, muchísimas gracias por esta conversación y por compartir con nosotros un poquito del gran trabajo que hace Charco Press para difundir la literatura latinoamericana. No, muchas gracias a ustedes. Es un honor poder tener este lugar y contarles de nuestro proyecto. Por supuesto que los invito a ver la página web y a descubrir nuestros autores y autoras y compartirlos con quienes no pueden acceder a estos libros en su idioma original, ¿no? Así que es para mí un honor poder hablar del lujo que es publicar a estos autores y autoras en inglés. Además de visitar la página, de Charco Press, los invitamos a que visiten la página de Hablemos Escritoras Podcast, donde podrán ver las portadas de algunos de los libros que nos ofrece esta editorial. Le agradecemos al equipo que hace posible llevar la voz de nuestras escritoras y editoras a ustedes. Esto fue Hablemos Escritoras Podcast con su sección Editoriales. Se despide de ustedes Alejandra Márquez.